Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, sábado que estamos de rumba hoy en CNC Noticias Valledupar con estos grandes artistas, Carlos Tobío y Pablo Samir, bienvenidos mi hermano. Mi hermano, muchas gracias, muchas gracias, aquí contento de estar con toda esta teleaudiencia para todos, Carlos Tobío y Pablo Samir, traemos Vela B, yo sé que les va a gustar a todos. Vela B, ¿de qué se trata Vela B?, cuéntenos un poco. Oiga, compadre, lo que pasa es que había una hembra que yo molestaba y no quería conmigo, al rato que sí, entonces ya yo no quiero, ya sí, ya yo no quiero, ya. Ya, lo que fue, fue. Y entonces, compadre. Hermano, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de estar aquí con tu audiencia y pues bueno, feliz, feliz de estar aquí en mi tierra, en Valledupar, promocionando, que es lo que más me gusta y pues aquí está Vela, un nuevo hijo musical de nosotros, el segundo y pues bueno, también otro medio que quedamos por visitar en la gira de medios pasadas y bueno, feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Perfecto, entonces vamos a hacer, vamos a darle a los televidentes un poquito de cómo suena Vela B, ¿sí? ¿De una B? Listo. Claro que sí. Ay, Vela B, y que no querías conmigo, y ahora ruegas por un beso, me escribes, me llamas que esté contigo. Ay, Vela B, tanto que quería un besito, cuando yo quería algo serio, sacabas excusas, nada conmigo. Y ahora si quieres, la verdad me da hasta risa. Hombre, ya, no va, no va. Ya pasó tu tiempo. Sí, señor. Oiga, excelente tema, ¿de quién es la autoría? Bueno, esa canción la compusimos mi persona y Julio de la Osa, mi compadre que está allá, veá, está ahí viendo la entrevista. Fue en una parrandita, estábamos compartiendo un rato, sacamos la guitarra, bueno, vamos a ponernos a componer, vamos a sacar. Y salió Vela B, algo que gracias a Dios, le damos gracias a Dios porque todo el que la escucha se enamora, le gusta. Y yo sé que ustedes que la van a escuchar por primera vez, les va a gustar mucho. Además de que tiene buen ritmo, ¿no? Es rumbera. Claro, es rumbera, es sabrosa, es sabrosa, que es lo que nos gusta a nosotros en la costa, la sabrosura. Ahora está pegando mucho este tipo de temas. Bueno, vamos a hacer una cosa que a los tobillos, vamos a sonar un poco más Vela B y luego seguimos hablando. De una, de una, claro. Suena ese acordeo. Ay, Vela B, y que no querías conmigo, y ahora ruegas por un beso, me escribes, me llamas que esté contigo. Ay, Vela B, tanto que quería un besito, cuando yo quería algo serio, sacabas excusas, nada conmigo. Vela B. Oiga, seguimos aquí con estos grandes artistas. Aquí está la gente saludando a Carlos Tobillo. ¿Cómo siente el cariño de la gente? Oiga, muy bacano. Gracias a Dios, pues esto es una bendición de Dios. Una bendición de Dios que todo el mundo siempre nos ha acogido. La música que sacamos les ha gustado. Y pues, como te digo, es una bendición grande de Dios. Y yo sé que aún más les va a seguir gustando. Claro, y lo bueno de ahora es que te pueden tener muy cerca a través de las redes sociales, ¿no? Totalmente, sí, claro. En las redes sociales, en Instagram, aparezco como carlostobillo, arroba carlostobillo. Y el compadre, arroba pablosamirm en todas las redes sociales. Ahí pueden tener a la televidencia de Cerquititica. Cerquititica. Oiga, hay que comentarles también que ya está el video disponible, el video oficial de Vela B en el canal de YouTube. Vela B, Carlos Tobillo y Pablo Samir. Y ahí les aparece el video completico para que se lo gocen. Y la canción ya está en las plataformas digitales, Spotify, Deezer. En todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, en Google, en... ¿Dónde la busquen? Ahí está Vela B. Entonces vamos a hacer una cosa, vámonos con toda la canción. ¿De una? Listo, yo te dejo aquí con el compadre y yo salgo para acá y ustedes siguen cantando. Una papá esa, de una. ¿Qué vienes a buscar? Tú dejaste aquí todo claro y te voy a decir. Pasé por cosas que no imaginé. Hice de todo por besar tu piel. Yo luchaba todo el tiempo para estar contigo. Y tú solo decías que ni loca conmigo. Ahí Vela B, ¿y qué no querías conmigo? Y ahora ruegas por un beso, me escribes, me llamas que esté contigo. Ahí Vela B, tanto que quería un besito. Cuando yo quería algo serio, sacabas excusas, nada conmigo. Y ahora si quieres, la verdad me da hasta risa. Tanto que quería mi vida. Ay, pero contigo ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ahí Vela B, ¿y qué no querías conmigo? Y ahora ruegas por un beso, me escribes, me llamas. Ahí Vela B.